El cielo es azul, hay amor, hay amor El rojo dices tú, hay amor, hay amor Es todo el revés, hay amor, hay amor Lo vienes con los pies, hay amor, hay amor Tu meta hizo un poco loco, un poquito loco Estoy mirando, es que no sirvas cuando Y así estoy sonando ¡Que me vuelvo un poco loco! ¡Bow!